Hola, somos Group Car Wash Spain, una empresa dedicada a la venta online de productos para centros de autolavado. Nuestro objetivo, ofrecer materiales de calidad que respondan a las necesidades de nuestros clientes. Conscientes de lo valioso del tiempo en la búsqueda de soluciones, nuestro compromiso es el de brindar un servicio rápido y seguro. Si buscas una empresa ágil y con experiencia en el sector, bienvenido a Group Car Wash Spain.